¡Ah, los nervios! Yo creo que lo mejor que deberíamos de hacer... ...es que ese día usted no me toma ni una copita... ...porque es un acto oficial de mucha trascendencia. De manera que después de esa ceremonia... ...entonces sí, tiene usted tres días de licencia... ...y lo que pide el cuerpo, pero después, ¿me entendió? Descuide usted, señor embajador. Descuide. Mire, don Serafín, entonces hágame favor de llamar al agregado militar... ...al agregado naval, al señor consejero... ...y viene usted con ellos para discutir aquí en familia... ...los detalles de la presentación, porque es un acto muy importante. Eso es lo que se llama un cóctel de democracia. Voy volado. Trae una media estocada y ya se morcilló. Así anda siempre. Ve como si le hacen juego las rosas. Pues yo no lo encuentro tan feo, camarada. Bueno, tampoco está como para Mr. Universo. Sin embargo, celebro que lo encuentre aceptable... ...porque le va a tener que hacer el amor a marchas forzadas. Me gusta su caída de ojos. Ya se encargará de hacerse los caer hasta las rodillas. Recuerde que necesitamos su voto a como dé lugar. Pierda cuidado, camarada. En cuanto lo tenga en mis brazos, se derritirá como un helado al horno. Sus procedimientos técnicos no me interesan. Lo que necesito es su voto. Lo tendrá usted, camarada. Eso espero. Aquí tiene una serie de datos sobre la República de los Cocos... ...y la historia del embajador López... ...así como un resumen de sus gustos, mañas y costumbres. Durante la recepción que doy al cuerpo diplomático... ...el ministro de Relaciones la presentará como su sobrina al embajador López. Y le dirá que acaba de salir de la universidad... ...y que está interesada en arqueología. Y 24 horas después lo tendré comiendo en mi mano, naturalmente. Tenga cuidado que no se la muerda. ¿Se acuerda usted lo que hice con el mariscal de campo von Schulenberg? ¿Y con el senador Tallatelli? ¿Y cómo dejé al coronel Parkinson? Junto a aquellos tígeres, este es un pobre gatito de Angora. Pues procure que su primer maullido... ...sea que nos dé su voto. ¿Cuándo dice usted que presenta credenciales, camarada? El próximo jueves. El próximo jueves. El sanatorio para el muro de la presa de San Isla. Es muy importante. El sanatorio para el muro de la presa de San Isla. El sanatorio para el muro de la presa de San Isla. Señor Presidente de la República de Pepeslavia, es para mí un honor, un verdadero regocijo. Es además motivo que pudiéramos llamar de exaltación al tener la oportunidad y el gusto... Gracias.